Muy feliz de estar aquí, muy feliz de estar en el Colegio de Arquitectos que realmente es la fuente de inspiración para todos nosotros desde diseño y realmente con ese evento que fue la iniciativa de confort ingeniería desde Paraná para poder transmitir todo lo que es la parte de climatización, lo que es la eficiencia energética dentro de los edificios saludables y sustentables. Todas las estrategias que un desarrollador desde el inicio, desde el diseño, comienza a implementar dentro de la construcción son pautas de mejoramiento para ese edificio. Puede al final certificarse o no, pero realmente son las estrategias que ayudan a que pueda ser más eficiente su edificio que los que usan ese edificio, puedan pagar cada vez menos. En inicio cuando comenzamos, como vos bien sabes, el tema fue los edificios corporativos, ¿verdad? Para la parte del LEED, la certificación del LEED que viene de Estados Unidos y lo que comparamos la línea de base de energía con Estados Unidos. Después eso se plasmó con otra certificación que es en la parte residencial, que es para cada país y se trabaja sobre la línea de base de energía de cada país. Y después esto se extendió por la urgencia de la reducción de emisiones a nivel de barrios, áreas y ciudades que en la Argentina hemos hecho la primera comunidad que está en Córdoba, en Latinoamérica, entre las cuatro de Latinoamérica, como la primera en la Argentina que se llama LEED Community. Vamos a dejar un mundo mejor entonces. Es un mundo absolutamente mejor, todos estamos encomendados para hacer esto y estamos todos en el hogar universal, la tierra es un solo país y la humedad sus ciudadanos.